Ahorita nomás vamos a tocar para ver si está, ¿eh? Algunos truquillos te voy a enseñar Uno, dos y tres, vamos a bailar Este nuevo ritmo se llama relax Uno, dos y tres, hay que disfrutar Y con el enlojo vamos a acabar Las preocupaciones tienes que olvidar Y el ritmo cardíaco hay que controlar Respira, respira antes de pensar Para que tu cuerpo pueda relajar Uno, dos y tres, vamos a bailar Este nuevo ritmo se llama relax Uno, dos y tres, hay que disfrutar Y todos bailando vamos a gozar Toda la familia tiene que pensar Que la vida juntos es a todo dar Respiren profundo antes de explotar Y con la dulzura podemos continuar Uno, dos y tres, vamos a bailar Este nuevo ritmo se llama relax Uno, dos y tres, hay que disfrutar Y con el enlojo vamos a acabar Relax, Panchito, relax Relax, familia, relax Relax, papito, relax Relax, mamita, relax Relax, Jorge, relax Relax, Jimena, relax Tuvo padre el videoclip, ¿verdad? Pues ahora sin perder más tiempo Y esperando que las nuevas Las nuevas, las nuevas, bueno Las nuevas y buenas noticias Sigan llegando a nuestra redacción Más mamás y más papás que nos llaman Para decirnos que sus hijos En el 96 se van a portar requete bien Que van a arreglar su recámara Que van a recoger su ropa Que le van a ayudar a su papá Que van a limpiar el coche Que van a recoger todo lo de la cocina Con su mami Pues felicidades a mis amigos Que pues están portándose cada vez mejor No importa que vivan en la ciudad No importa que vivan en el campo En todo nuestro estado De Aguascalientes Hay que portarse bien Y ahora vamos a hablar sobre un tema Que de plano a mí me cae gordísimo Pero gordísimo Y hay muchos cuates que todavía la riegan ¿Y saben cuál es el tema? Las mentiras Exactamente, decir mentiras es horrible No hombre, a mí me caen muy gordos Los niños que dicen mentiras Que les van a contar mentiras a la maestra Que porque no hicieron la tarea Y que no sé qué cuentos Que se murió mi abuelita Y que se ahogó el perro de la casa No cuates Las mentiras no son buenas Es horrible Mejor hay que hablar con la verdad Y así todo está clarito Como el agua de las montañas Así es que ¿Qué les parece si le echamos un vistazo A este programa Que fue el programa sobre las mentiras Un teleteatro con doña Betty López Vamos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!